Y de vista afuera, a Piaf y a Pasión, por las tres protagonistas, estuvo nominada a Lorenz Oliver, que es el mayor galardón del teatro en Inglaterra y lo ganó por Piaf. Están haciendo la preproducción de Vita allá, me dice, vos vas a hacer Vita para hacer Vita y yo, jajaja. Me reí mucho porque yo ni inglés fluido tenía. Para contratar a una persona de afuera tienen que probar que en toda Inglaterra no hay una persona que pueda hacer eso. Y Broadway fueron, hasta Broadway a audicionar gente. No digas nada, no grites nada. Porque todavía hay chicas en el edificio que audicionaron, pero quedaste. Y yo, ¡ay! Y viste, casi como me agarró como una emoción entre, ¿viste? ¡Qué loco! Los chicas ingleses cubrían esa cama con la bandera argentina y empezaba la procesión de lo que fue el funeral. Y yo los miraba desde arriba, a todos los ingleses, besando la bandera, llorando. Y no les puedo explicar lo fuerte que era eso. Si vos querés realmente hacer arte, lo que sea, y creés, no te hace falta ni la fama, ni el dinero, ni nada. Porque vos querés hacer eso. Y eso es el poder más grande que cada uno puede tener. Ni ser genial actuando, ni nada. El poder es que vos lo querés hacer. Y lo amás. ¡Gracias! ¡Gracias!